lechugas de plantero a ver luego lo guardan si quieres poner y quiero las puse de poco pero no es que yo va a pasar al pilar para coger palpillar también igual ya tengo yo puesto a la esclarecer estos días el espacio para ser más gorda es que yo las dejaba aquí después sin cambiar se hacen antes pero esclarecerás para ir escogiendo para la cebolla pel de oro valenciana que se llama porque tiene el color del oro está para guiso ahora las tengo que quitar las raíces y cortar esto después las meto al almacén en cajones y están todo el invierno para todo el año hay para comer este año casi todo el año la estuve y aún tenía el otro día que limpiamos la peña una vía sin grillar este año de otros años llegan a lo mejor en febrero o en enero y se grillan están esqueje pero esto ya no ya no es que no valga te puedes comer el esqueje pero ya no es para guiso ya no es bueno pierde esto las arrancas verdes porque la porreina tiene que perderse entonces se pica al menos al estar al sol pierde fortaleza el caldo y entonces se pica al menos por eso la dejó al sol es como el ajo se arranca verde normalmente si le dejas que se abra el ajo ya no vale hombre hay algunas que pican menos que otras pero está fuerte para es para guisar y para hacer morcillas la usan mucho para hacer la morcilla es que hay pueblos que hacen morcilla con arroz solo y hay morcillas que llevan cebolla más suave la morcilla como la patata hay una tortilla de patata si le echas una cebollica pues también es más suave yo con cebolla me gusta más morcillas de arroz y decía que pero sabes que decía él este el de la carmen la panadería y de a mí que me den la desbolla que me den mi niña me hacía como decía morcillas de arroz una tonta decía no sé qué me acuerdo